Damos inicio a esta transmisión a esa hora desde el Estado de Carabobo, específicamente en el municipio de Puerto Cabello, hoy 8 de noviembre. Se está conmemorando la toma de Puerto Cabello, un hecho histórico que marcó la independencia de nuestro país con este gran hecho que logró que se retirara definitivamente el último bastión del Imperio Español. Para conmemorar esta importante fecha vamos a celebrar una sesión solemne de la Asamblea Nacional en conmemoración de la toma de Puerto Cabello. Tenemos la presencia del doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Pedro Infante Aparicio, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, la diputada América Pérez Dávila, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la ciudadana María Alejandra Hernández, secretaria de la Asamblea Nacional. La ocasión en que los patriotas de Venezuela, las patriotas de Venezuela, arrojarían de suelo venezolano las últimas huestes remanentes del Imperio Español. Es por eso que estamos hoy aquí en celebración de esta sesión solemne para rendir homenaje a las libertadoras y libertadores que un día como hoy hace 200 años arrojarían para siempre la última huella de la bota invasora e imperialista española en suelo venezolano. Ciudadana secretaria, sirva a informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Queremos agradecer y dar la bienvenida a esta sesión solemne de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano Rafael Lacaba, gobernador del Estado Carabobo, al ciudadano Juan Carlos Betancur Uribe, alcalde de la ciudad de Puerto Cabello. Bienvenido. La señora Daniela Betancur, esposa del alcalde de la ciudad de Puerto Cabello. A nuestro orador de orden en el joven historiador y presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, al señor Alejandro Miguel López Rodríguez. Bienvenido y agradecidos. A la procuradora del Estado Carabobo, Lilian Escalante. Al presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, Alejandro Chirimeli. Al rector de la Universidad Territorial de Puerto Cabello, César Prieto. A la alcaldesa del municipio de Aguanagua, Ana González. Al alcalde del municipio de Aguacara, Johan Castañeda. Al alcalde del municipio de Valencia, Julio Fuegmayor. Al alcalde de Bejuma, Lorenzo Remedios. Al alcalde de Montalbán, José Alí Soto. Al alcalde de Miranda, Eduardo Sequera. Y al alcalde del municipio de Juan José Mora, Alirio Sánchez. Así también queremos darle la bienvenida a las legisladoras y legisladores del Consejo Legislativo del Estado Carabobo, que se encuentran aquí presentes, junto a las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Siguiente, ciudadana secretaria. Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. E Higno del Estado Carabobo. A cargo de la Coral del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela en el Estado Carabobo. Es todo, ciudadanos presidentes. ¡Gracias! 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 Escuchaban estos himnos interpretados por la Coral del Sistema Nacional de Orquestas. Ciudadana Secretaria, por favor, sirvase dar lectura al proyecto de orden del día de hoy. Punto número uno. Proyecto de acuerdo en conmemoración al Bicentenario de la Toma de Puerto Cabello, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Punto número dos. Discurso de orden a cargo del historiador Alejandro Miguel López Rodríguez, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el orden del día, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de orden del día leído por la secretaria, sirvase manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en conmemoración al Bicentenario de la Toma de Puerto Cabello, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra para que presente el proyecto de acuerdo al diputado por el Estado Carabobo, Dorángel Peraza. A la diputada, Dorángel Peraza. Perdón. Aplausos. 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 al celebrar su bicentenario. De igual manera, a todas las autoridades que nos acompañan, a mis compañeros diputados. Quiero que sepan que les habla hoy una porteña emocionada por la honra que significa que ustedes estén aquí, en esta tierra heroica, en esta tierra donde se selló la independencia de Venezuela. Esto es un sueño para muchos porteños que hemos visto, reivindicado y hemos sido testigos vivos de la transformación de esta ciudad. Una transformación que va desde lo espiritual hasta la infraestructura física de la misma. Yo me atrevería a decir que lo más importante que ha pasado en estos últimos tiempos por esta tierra es la recuperación de la autoestima del porteño. Andamos como los buenos chavistas con la moral en alto, porque están pasando cosas buenas en esta ciudad. Todo esto es posible, por supuesto, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro y a la revolución bolivariana de Venezuela. Gracias a la articulación perfecta de los estamentos de mando dentro de este país, gracias a esta articulación entre el gobernador, el alcalde y el presidente, hoy es posible que Puerto Cabello se vista de júbilo y vea reivindicado su gentilicio. El acontecimiento que hoy nos reúne aquí, además de constituir una victoria política militar, representa también un símbolo de autodeterminación, representa la voluntad del pueblo venezolano de luchar por su libertad, un símbolo de resistencia. Nosotros, los aquí presentes, somos los herederos de esta gesta libertaria. Por aquí, por estas calles, viven aún los lanceros de Páez y viven en los barrios, en las comunidades, en el corazón y en el rostro de nuestra gente, en el rostro de la gente que se niega a rendirse, que se reivindica por su patria diariamente, que le pone el alma y el corazón a esta tierra tan agobiada desde tiempos ancestrales. Nosotros, los porteños, somos gente con sangre libertadora, con sangre patria, que nos hemos negado a rendirnos, que nos hemos reivindicado en la adversidad y que vemos hoy en día materializados hechos como el Bicentenario. Y con la honra que genera que ustedes estén hoy en nuestra tierra, vemos reivindicado el sueño de muchos hombres y muchas mujeres que diariamente han trabajado por construir lo que ustedes han visto y lo que están por ver. Porque para Puerto Cabello estamos generando una nueva oportunidad, una nueva era y como decía bien, esto es posible solo en revolución. Ni mis abuelos, ni mis padres soñaban con la reivindicación de este pueblo, que gracias a Nicolás Maduro, que gracias al presidente, al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, hoy se ve reivindicado. Nosotros somos los patriotas de esta época, somos los patriotas quienes ya no con a caballo y con lanzas, sino a través de la expresión democrática, a través de esta oportunidad que nos brinda la historia de ser testigos vivos, de defender nuestra tierra a través del voto el 3 de diciembre, votando cinco veces sí, por la defensa de nuestra patria, porque esta es la gesta que nos corresponde en este momento de la historia. Desde esta trinchera yo me permito invocar la unión de los venezolanos por la conjunción de los intereses patrios. Sin duda, los porteños, los caraboveños y los venezolanos somos un pueblo heroico, por eso hoy y siempre venceremos. Gracias. Es todo, ciudadano presidente. Solicito su autorización para leer el proyecto de acuerdo. Adelante, diputada. Acuerdo en conmemoración al bicentenario de la toma de Puerto Cabello. Considerando que el 8 de noviembre de 1823 acaeció en la ciudad de Puerto Cabello el hecho histórico que lleva por nombre la toma de Puerto Cabello, que constituyó la derrota del ejército realista en nuestras tierras, en tiempos de la guerra de independencia, representando así la expulsión total del ejército de español en tierras venezolanas en aquella época. Considerando que durante varios días, más de 1.500 soldados del ejército patriota, organizados en los batallones granaderos, Anzuategui, Boyacá y un escuadrón de caballerías de Usares pernotaron a las adyacencias de Puerto Cabello para dar inicio, la noche del 23 de septiembre, a la toma de la ciudad, viéndose obligado el brigadier español Sebastián de la Calzada a abandonar la localidad como la última fuerza leal al rey Fernando VII de España en tierras venezolanas. Considerando que esta victoria en Puerto Cabello permitió continuar exitosamente la campaña del sur como un proceso de lucha para alcanzar la liberación e independencia de pueblos hermanos de América, quienes aún, estando bajo el dominio de la colonia española, iniciando por Colombia, Quito, Perú, Bolivia, y cumplir el sueño integrador del libertador Simón Bolívar de la Gran Colombia como único bloque de naciones capaz de enfrentar al imperio español y a cualquier otra fuerza hegemónica que pretendiera vulnerar la soberanía y los derechos de los pueblos. Considerando que esta etapa bicentenaria, que en esta etapa bicentenaria el espíritu de lucha contra los factores hegemónicos aún permanece patente, librándose batallas no como la de aquellos tiempos de independencia, sino de otra índole, pero cuyo fin sigue siendo el mismo, el de combatir el dominio indiscriminado, injusto y bárbaro del neoimperialismo. Acuerda, primero, conmemorar junto al pueblo venezolano el Bicentenario de la Toma de Puerto Cabello de 1823, como uno de los sucesos históricos con mayor relevancia para la historia venezolana, que significó la última presencia de fuerzas imperiales españolas en tierras venezolanas, para luego emprender grandes caminos de libertad e independencia para nuestros pueblos. Segundo, reconocer la especial trascendencia que revistió la toma de Puerto Cabello en la guerra de independencia y declarar el carácter de hecho histórico de connotación nacional. Tercero, exhortar a las autoridades competentes a estudiar la propuesta de que el 8 de noviembre sea declarado día festivo nacional, ya que esta ocasión fue decisiva en la independencia total de nuestro país, de la corona española. Cuarto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado en el Teatro Municipal de Puerto Cabello, Estado de Carabobo, a los ocho días del mes de noviembre del 2023, años 213 de la Independencia, 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. Es todo, ciudadano presidente. Gracias. 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 En palabras de la diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Carabobo, Dorángel Peraza, quien leía el proyecto de acuerdo de la toma de Puerto Cabello. También le fue entregado este proyecto ya al doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. En consideración, el proyecto de acuerdo presentado, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto presentado en conmemoración al Bicentenario de la Toma de Puerto Cabello, de conformidad con lo que está establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Por favor, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad el acuerdo presentado. Sírvanse, secretaria, remitirlo a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación y dérsele masiva difusión a este acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo punto del orden del día, ciudadana secretaria. Discurso de orden a cargo del historiador Alejandro Miguel López Rodríguez, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Alejandro Miguel López representa una nueva generación, de historiadoras e historiadores de Venezuela que lo ven como letra viva, que son estudiosos para poder transitar en el presente de la patria y para poder trabajar para la construcción del futuro. Una letra viva que resalta sobre todo los valores de nuestra independencia, de nuestra soberanía, los valores de la valentía de las libertadoras y los libertadores de América, el ejemplo vivo de nuestro libertador Simón Bolívar, que se encuentra en los corazones de las verdaderas patriotas y los verdaderos patriotas. Él es presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar. Ha tenido una amplia experiencia de tipo docente, divulgativo en instancias universitarias y del gobierno bolivariano. Es miembro del equipo de trabajo de la Fundación Centro Nacional de la Historia. Es profesor de la Universidad Central de Venezuela. Se desempeñó como director ejecutivo del Centro Nacional de Historia y fue director del Museo Nacional de Historia. Y entre los años 2019 y 2021 fue viceministro de Identidad y Diversidad Cultural del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Actualmente es, como ya dije, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar. Y lo invitamos con un aplauso a dirigirse desde el Podio de Honor de los Oradores para efectos de desarrollar su discurso. Una importante fecha que se conmemora el día de hoy, 8 de noviembre. Toma de Puerto Cabello. Escuchemos palabras. Buenas tardes a todas y todos, diputadas y diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, legisladoras, legisladoras del Estado Carabobo, del municipio de Puerto Cabello. Feliz Bicentenario a todas y todos. No es cualquier cosa. Hace 200 años estaba cayendo el último bastión imperial en Venezuela y uno de los últimos en nuestra América. El 8 de noviembre de 1823, las fuerzas patriotas comandadas por el general José Antonio Páez liberan la ciudad de Puerto Cabello y provocan la caída del último bastión imperial en Venezuela. Hoy comprendemos este hito en su justa medida y alcance histórico, porque la liberación de Puerto Cabello marca el fin de la guerra contra España en nuestras tierras, permite el avance de las operaciones marítimas de la campaña de la liberación de Perú y Bolivia, representa una victoria de la unidad nacional, evidencia la gran capacidad táctica de los combatientes venezolanos y por último, conlleva la puesta en práctica del principio del buen trato al vencido propio de la doctrina del libertador Simón Bolívar. Hace 200 años, a las 2 y media de la mañana, inicia el asalto comandado por Páez, quien encabeza una fuerza de 500 combatientes, 400 del batallón Anzuategui y 100 del regimiento de honor. Estas acciones las lidera para liberar definitivamente una plaza sostenida por los realistas, que era muy importante. Además del asalto, Páez organiza dos ataques simultáneos, uno enfocado en los muros exteriores, empleando el batallón de granaderos, uno de los exteriores de la fortaleza de San Felipe, y otro, el castillo de San Felipe, y otro en la zona occidental, pueblo adentro, realizado por las flecheras armadas de carroneras. Las flecheras eran pequeñas embarcaciones, muchas de ellas canoas, piraguas, de la tecnología indígena que se incorporaron a la lucha, fueron decisivas en la batalla naval del lago, y estaban armadas hasta los dientes con esas carronadas, que eran pequeñas piezas de artillería. Las fuerzas del ejército de Colombia estuvieron encabezadas por Páez, como comandante de las operaciones, por el general Mariño, quien comanda la logística y la ingeniería militar, y por último, por el general José Francisco Bermúdez, comandante de la artillería. Ellos tres habían coincidido dos años antes en las operaciones de la campaña de Carabobo y la batalla de Carabobo. Mariño fue el jefe del Estado Mayor, Bermúdez comandó las operaciones de Occidente, esas operaciones que se llaman las diversiones, que distrayeron al enemigo y lo dividieron, y Páez, que fue una de las divisiones principales en la batalla. Al mando de las tropas realistas está el brigadier Sebastián de la Calzada y el coronel Manuel Carreri Colina, quien comanda el Castillo de San Felipe. Él, Castillo y Colina, es quien capitula con Páez, dos días después, el 10 de noviembre, y él es el último comandante militar realista que tiene acciones aquí en Venezuela. Páez, en su autobiografía, que escribe 46 años después de estos hechos, narra lo siguiente, la escribe en Nueva York, cuando ya está fuera del país, ya vencido. Dice Páez, no faltará quien considere esta arriesgada operación como una temeridad, pero debe tenerse en cuenta que en la guerra la temeridad deja de ser imprudente, cuando la certeza de que el enemigo está desapercibido para un golpe inesperado nos asegura el buen éxito de una operación, por arriesgada que sea. Cuatro horas estuvimos cruzando el manglar con el agua hasta el pecho y caminando sobre un terreno muy fangoso, sin ser vistos a favor de la noche. Y pasamos tan cerca de la batería de la princesa que oíamos a los sentinelas admirarse de la gran acumulación y movimiento de peces que aquella noche mantenían las aguas tan agitadas. Pasamos también muy cerca de la proa de la corbeta de guerra Bailén y logramos no ser vistos por las lanchas españolas destinadas a rondar la bahía. Dióse pues el asalto y como era de esperar, tuve el mejor éxito. Defendióse el enemigo con desesperación hasta que vio que era inútil toda resistencia, pues tenían que luchar cuerpo a cuerpo. Y las medidas que yo había tomado les quitaban todas las esperanzas de retirada al castillo. Ocupada la plaza, la línea exterior había sido atacada por una compañía de batallón de granaderos que dejé allí para engañar al enemigo. Tuvo que rendirse a discreción. Al amanecer se me presentaron dos sacerdotes diciéndome que el general Calzada, refugiado en una iglesia, quería rendirse personalmente a mí y yo inmediatamente paré a verlo. Felicitóme por haber puesto sello a mis glorias. Tales fueron sus palabras. Con tal arriesgada operación y terminó entregándome su espada. Dile las gracias y tomándole familiarmente por el brazo, fuimos juntos a tomar café a la casa que él había ocupado durante el sitio. Estas son las palabras de padre, parte de sus palabras sobre lo que pasó en esa madrugada del 8 de noviembre de 1893. Es una gran acción heroica. Son los mismos lanceros que estuvieron en Carabobo, son los mismos combatientes que estuvieron en el paso de los Andes dos años anteriores y son los mismos combatientes que después bajan al sur y liberan Perú, y liberan Ecuador, liberan Perú y liberan Bolivia. La liberación de Porto Cabello, y yo prefiero decir liberación que toma. A veces la toma de Porto Cabello es una acción violenta, un ejército que incursiona. Esto es una liberación y una incorporación a la República de Colombia. Podemos decir que el bastión, en cuanto a su importancia geopolítica, el bastión de resistencia a Porto Cabello, esto nos lo dice el profesor Ángel García, historiador valenciano, parte de la red de historia, memoria y patrimonio del Estado Carabobo. El bastión de resistencia a Porto Cabello adquiere mayor relevancia cuando se le mira en el contexto de la campaña del sur ante los reveses que experimentó el ejército realista en el año 1822, tras las derrotas en Bombona y Pichincha y la consolidación del dominio patriota en Colombia, Porto Cabello representaba, pese a todas las limitaciones, carencias y circunstancias internas y externas que afectaban la capacidad militar española, la última esperanza para derrotar al bando perrepublicano y reconquistar los territorios perdidos. El avance militar que por sobre el occidente del territorio venezolano habían alcanzado a comienzos de 1823, evidenciaba que el ejército español no estaba derrotado y que revertir la situación adversa era una posibilidad real en el escenario militar. Pero el contundente triunfo naval en la batalla naval del lago de Maracaibo puso en jaque al ejército español. La derrota realista en Porto Cabello fue así el final del dominio del territorio español en el territorio venezolano y colombiano. Vale decir que estamos en el contexto de la Gran República de Colombia. Y ya para la fecha se había liberado la ciudad de Maracaibo y ya para la fecha se había liberado Quito y Guayaquil y existía Ecuador. Hay un aspecto muy importante que a veces se nos escapa cuando vemos esta fecha porque bueno, tal día como hoy hace 200 años fue la liberación de Porto Cabello pero dos días después fue la liberación del castillo de San Felipe y fue la firma de una capitulación. Y decimos que es parte de la doctrina del trato, del buen trato al vencido del libertador porque es uno de los documentos fundamentales que se suman al tratado de regularización de la guerra de 1820 y a los tratados que luego Sucre y Bolívar van a suscribir en el resto de las guerras de la revolución de independencia. Sobre la capitulación podemos decir lo siguiente. El brigadier Manuel Carrera y Colina al rendirse y firmar sus delegados la capitulación se convirtió en el último militar con mando en el territorio de Colombia. Eso es una primera consideración. El documento firmado y refrendado el 10 de noviembre consta de un total de 26 artículos con ciertas semejanzas a los 18 artículos de la capitulación firmada en Maracaibo meses atrás. Vean esto, qué importante. En el aspecto castrense se le concede la oportunidad a los militares de rangos bajos de conservar su empleo y profesión al servicio de la nación colombiana. En tal caso, pudieron optar al retiro y llevar una vida como ciudadanos. La diferencia en este punto estriba que en Maracaibo quienes se negasen al abandono de su posición de fidelidad en el ejército español pudiesen permanecer como prisioneros. En Puerto Cabello se les concedió la ventaja de no retener prisioneros. Los enemigos se embarcarían o permanecerían sometidos a las leyes de la república. La misma medida aplicaría al personal civil de carácter administrativo o comerciante. A veces nosotros creemos que los realistas solamente son los militares. Pues no, los realistas son todos los burócratas, todos los políticos, toda la estructura que tenía la monarquía aquí instalada. De igual manera, los españoles que se encontrasen prisioneros en otros puntos de la república serían liberados y se les permitiría trasladarse a cualquier lugar de Colombia o embarcarse fuera del territorio. En ambos casos, todo el personal dispuesto a embarcarse a la isla de Cuba, Cuba permanecía todavía bajo el dominio de España, igual que Puerto Rico hasta 1898 cuando Cuba se independiza y Puerto Rico pasa a esta situación de protectorado, ni siquiera protectorado de ocupación de Estados Unidos a Norteamérica. En ambos casos, todo el personal dispuesto a embarcarse en la isla de Cuba debía ser auxiliado logísticamente en caso de agotársele los recursos elementales para la subsistencia o de ser necesario al gobierno de Colombia debía proporcionar las embarcaciones necesarias para su traslado fuera del territorio. Estos son términos de la capitulación. Yo les voy a leer dos artículos, el artículo 11 y el artículo 12. Artículo 11. Que los enfermos y heridos precisados por la gravedad de sus males a permanecer en la plaza sean también transportados a dominio español con todo lo que les pertenece que puedan verificarlo y en el interín serán asistidos y socorridos por cuenta de Colombia y tratados con esmero y eficacia que tan acreditado tiene concedido. Señala el acuerdo por Páez. El artículo 12. Que de la misma manera y en la propia forma sean conducidos por el gobierno de Colombia a posesiones españolas todos cuantos prisioneros pertenecientes o hechos al gobierno español existan en La Guaira, Cartagena y los demás puntos de Colombia. Esto entre los otros artículos a considerar. Dos compañeros historiadores, jóvenes historiadores que forman parte del Centro de Estudios Simón Bolívar, del Centro Nacional de Estudios Históricos hacen una síntesis de cuáles son los puntos de significación de esta fecha y finalizo leyéndoles esta pequeña síntesis. La toma de Puerto Cabello neutralizó cualquier ataque realista desde un enclave seguro sobre el departamento de Venezuela u otro punto costero de la República de Colombia. Su caída significó la pérdida del último puerto controlado por las armas realistas en las costas del Caribe tras ser privados de Cartagena, de Santa Marta, de Maracaibo, de Coro, de La Guaira y de Cumaná. Todo el eje costero norte se perdió. La captura de la plaza tardó dos años a causa del limitado apoyo marítimo en un principio, la estrechez de recursos para hostigar y mantener el cerco, la epidemia de vómito negro que mermó la moral del ejército sitiador a mediados de 1822, la ofensiva realista contra Coro Maracaibo que desviaría parte de los recursos y del ejército sobre aquellos escenarios no menos peligrosos. Entre julio de 1821 y julio de 1823, la prioridad militar estaba más en expulsar a los realistas del occidente que en rendir la plaza de Portocabello. Tres, en Coro y Zulia, los realistas consiguieron labrar el éxito gracias a la poca protección destinada a tales sitios por los patriotas, las propias divisiones de mando entre estos y la ofrenda en recursos y reclutas de aquellos pueblos al mando real. Asimismo, encontramos la exigua capacidad del hino de Clemente para acometer a Morales y la rapidez sobre el avance en Maracaibo, ciudad que ocupó sin resistencia el 7 de septiembre de 1822. Otro punto, Paez no sólo ideó y ejecutó el asalto que finalmente permitió la captura de la plaza, sino que impidió la exigua de Morales, José Tomás Morales, sobre las ciudades vecinas durante el año anterior de 1822. El asalto ahorró a la república recursos para seguir un sitio mucho más costoso y prolongado de haberse extendido, así como neutralizó el peligro como se creía de que fuese Puerto Cabello socorrido por Cuba, porque parte de los planes que tenían los monárquicos era mantener Puerto Cabello y desde Cuba y Puerto Rico seguir llevando tropas y finalmente volver a controlar el eje costero norte de Venezuela. El asalto o golpe de armas como lo definió Paez no fue algo improvisado, aunque quizá la narración y todos los aspectos puedan señalarlo. El hallazgo del manglar o laguna al este de la plaza no fue un evento casual, tal como lo narró Paez en su autobiografía, era un lugar conocido y vigilado por los realistas. El asalto fue producto de un plan meditado días antes y ejecutado en colaboración con Jacinto Istueta y su sirviente Julián, quien en la noche del 5 de noviembre de 1823 sirvió de práctico para reconocer el sitio y también junto al capitán Marcelo Gómez y los tenientes José Hernández y Juan Albornoz. Otro punto, el apoyo naval consistente en un bloqueo efectivo de la plaza Puerto Cabello no fue posible, sino después de que la armada colombiana obtuviese superioridad absoluta en las aguas propias a consecuencia de la victoria en la batalla naval del lago de Maracaibo. Otro punto, la final, la toma de Puerto Cabello fue el final de la guerra regular en el territorio de la antigua Capitanía General de Venezuela y el Departamento de Venezuela en particular y forma parte de una gran estrategia de liberación continental que comanda el libertador Simón Bolívar. Yo voy a finalizar este discurso recordando las palabras del libertador Simón Bolívar en el discurso de Angostura el 15 de febrero de 1819 porque Puerto Cabello está inscrito en una gran estrategia de liberación continental y Bolívar acá en este discurso plantea un principio de unidad de nuestra América que vale bien recordar hoy que estamos en una en una gran disputa en una gran controversia territorial y en la necesidad de nosotros reafirmar nuestra soberanía y ver el recorrido histórico de la conformación territorial de nuestra república la reunión de Nueva Granada y Venezuela en un grande estado ha sido el voto uniforme de los pueblos y gobiernos de estas repúblicas la suerte de la guerra ha verificado este enlace tan anhelado por todos los colombianos de hecho estamos incorporados estos pueblos hermanos ya os han confiado sus intereses sus derechos sus destinos al contemplar la reunión de esta inmensa comarca mi alma se remonta a la eminencia que exige la perspectiva coloxal que ofrece un cuadro tan asombroso volando entre las próximas edades mi imaginación se fija en los siglos futuros y observando desde allá con admiración y pasmo la prosperidad el esplendor la vida que ha recibido esta vasta región me siento arrebatado y me parece que ya la veo en el corazón del universo extendiéndose sobre sus dilatadas costas entre estos océanos que la naturaleza había separado y que nuestra patria reúne con prolongados y anchurosos canales ya la veo servir de lazo de centro de emporio a la familia humana ya la veo enviando a todos los recintos de la tierra los tesoros que abrigan sus montañas de plata y de oro ya la veo distribuyendo por sus divinas plantas la salud y la vida a los hombres dolientes del antiguo universo ya la veo comunicando sus preciosos secretos a los sabios que ignoran cuán superior es la suma de las luces a la suma de las riquezas que le ha prodigado la naturaleza ya la veo sentada sobre el trono de la libertad empuñando el cetro de la justicia coronada por la gloria mostrar al mundo antiguo la majestad del mundo moderno la liberación de portocabello hizo posible el proyecto geopolítico del libertador en ese momento existía la gran república de colombia desde 1819 más de 2 millones 300 mil kilómetros cuadrados ahí cabe toda europa central y que despacio salía el atlántico salía el pacífico el canal que ya bolívar en 1815 en la carta de jamaica había visto que iba a ser bueno fundamental desde los geoestratégicos y los geopolíticos pero además también esa república tiene las mejores minas de plata de oro tierras cultivables agua una gran potencia militar en el contexto continental donde está estados unidos norteamérica apenas formándose este año es el año donde también desde estados unidos el 2 de diciembre de 1823 se formula la doctrina monroe américa para los americanos es el es el principio de la política expansionista injerencista es el principio del supremacismo racista norteamericano y ese proyecto nacional que en su constitución los estados unidos norteamérica no fijan límites territoriales no dice al norte con tal al sur con cual al este con este y al oeste con este no lo dice es una expansión constante nosotros estamos revisando un hito hoy la liberación de portocabello que está inscrito en un momento que ayer el presidente nicolás maduro nos señaló un primer momento de la revisión de la historia nuestra historia con la guayana esequiva el momento de la formación del territorio el periodo colonial y el periodo independentista un momento que va de 1492 a 1840 la liberación de portocabello aseguró el territorio de colombia ya definitivo después de maracaibo queda portocabello desde portocabello hasta quito el territorio de colombia la gran república de colombia que incluye por supuesto el departamento de orinoco y el esequivo así que no hay más que dudar hoy estamos estamos celebrando también un hito de nuestra integridad territorial y de nuestra soberanía así que este próximo 3 de diciembre 5 veces vamos para allá muchas gracias a todos y todas feliz bicentenario eran las palabras del orador de orden Alejandro Miguel López Rodríguez presidente del centro de estudio Simón Bolívar quien calificó la toma de portocabello como una liberación esta acción militar que se llevó a cabo por instrucciones del libertador y padre de la patria Simón Bolívar y comandada por José Antonio Paz asombroso y enaltecedor ver como la lucha de este pueblo por su liberación siempre fue llevada hasta las últimas consecuentes cuán feroz fue la batalla de Venezuela por la independencia de todo el continente suramericano cuán cruenta cuando afirmamos todas y todos nosotros que nadie nos regaló la independencia lo decimos porque la sangre de nuestras abuelas y de nuestros abuelos quedó regada por todo el territorio de Sudamérica para expulsar de esta tierra al imperio más poderoso que se conocía para esa época a nosotros nadie nos regaló la independencia como si en razón de estrategias coloniales y neocoloniales existen países que recibieron graciosamente su carta de independencia sin haber luchado por ella como nosotros luchamos por la nuestra haber logrado en medio de verdaderas hazañas que pueden catalogarse de sobrenaturales como es haber estado hundidos en un manglar por horas para poder tomar por sorpresa a las tropas españolas aquí en Puerto Cabello cuántas de esas hazañas se pueden relatar en cualquiera de las batallas que libramos por la independencia cuántas por Ayacucho cuántas por Pichincha cuántas por Bomboná cuántas por Carabobo cuántas por la batalla naval y cuántas por la liberación de Puerto Cabello a nosotros nadie nos regaló la independencia la luchamos ofrendamos vidas ofrendamos la sangre de nuestros antepasados la buscamos no dimos tregua fuimos valientes fuimos bravíos fuimos generosos también en la victoria ayer acompañábamos al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en una profunda exposición de los periodos históricos que son también una expresión de la perseverancia de nuestro pueblo para la defensa de su territorio para la defensa de su Guayana Esequiba una profunda exposición con la que nos convoca a la unidad nacional y yo quiero que ese sea el mensaje principal de esta casa no me refiero al teatro municipal bellísimo de Puerto Cabello me refiero a la casa de las leyes me refiero a la casa de la amplitud política a la casa de la discusión que es nuestro parlamento nacional nuestra asamblea nacional y nuestros parlamentos regionales y nuestros consejos municipales el mensaje de la unidad nacional más allá de cualquier elemento de opinión pública o de opinión política más allá de cualquier como visión más allá de nuestras religiones más allá de nuestras simpatías y nuestras antipatías la convocatoria a la unidad nacional nos obliga a ser parciales con una sola cosa como lo diría el gran escritor Enrique Bernardo Núñez a ser parciales por nuestro país nos declaramos parciales pero parciales por la patria venezolana parciales por la defensa del territorio de la Guayana Esequiba y este no es el momento de mostrar debilidad ni es el momento de mostrar división las fuerzas coloniales que han intentado con indecible rapiña robar territorio de Venezuela siempre se han aprovechado de momentos de división y de momentos de dificultad y allí la importancia de la activación del artículo 71 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela que hizo esta asamblea nacional he escuchado afortunadamente muy minoritarias algunas voces que señalan acerca de si era o no recomendable o conveniente convocar a este referendo consultivo bastaría con leer la primera línea del artículo 71 de nuestra constitución que responde a esa extraña interrogante las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas al referendo consultivo ahí estriba la razón principal de la convocatoria unánime que el 21 de septiembre de este año 2023 hiciera la asamblea nacional este referendo no es otra cosa que una convocatoria a la unidad de todas y todos que no haya voces disonantes sino una sola voz que grite a los cuatro vientos y al planeta entero que el sol de Venezuela nace en el Esequibo y que la Guayana Esequiba es territorio incontrovertiblemente venezolano es allí la importancia de este referendo consultivo y es allí la razón por la que esos ladrones de territorio esos serviles a los intereses de la ExxonMobil porque hasta los abogados del gobierno de Guyana los paga la ExxonMobil la estrategia comunicacional mundial que han tratado de montar para pintarse como una víctima cuando no son otra cosa que unos ladrones esa estrategia esa estrategia esa estrategia comunicacional la paga la ExxonMobil las acciones los arrebatos que hemos notado en contra del referendo consultivo por parte de estos que solo se apoyan de una sola cosa mientras mientras que Venezuela tiene 200 años de prueba de la absoluta posesión de ese territorio desde 1777 desde la noche más antigua de nuestro tiempo como territorio y todos los hitos legales que señalan de manera absolutamente incontrovertible nuestros derechos de posesión sobre esos 159 mil kilómetros cuadrados ellos tienen una sola cosa un acto de ratería un acto de coloniaje un acto de rapiña y un verdadero fraude porque ese llamado laudo arbitral de 1899 no fue otra cosa más que un fraude perpetrado por las potencias coloniales de la época contra nuestro país y ha llegado el momento de profundizar esta lucha y no tengo ninguna duda que la fuerza de Venezuela sobre su territorio es equivo será otra muy distinta después del referendo del 3 de diciembre porque será la voz del pueblo la que habrá hablado será la voz del pueblo la que dirá cinco veces sí será la voz del pueblo la que nos dirá que apoyamos el acuerdo de Ginebra como una ley fundamental para dirimir nuestros asuntos o nuestra controversia territorial por medios pacíficos prácticos amigables entre las partes pocos países con controversias limítrofes cuentan con ese instrumento de paz que es el acuerdo de Ginebra de 1966 claro por eso es rechazado por el guerrerismo de este presidente de la ExxonMobil con sede en Guyana por eso porque ellos insisten en la agresión insisten en la rapiña insisten en el robo tiene que ir nuestro pueblo también a denunciar la posibilidad de que la llamada Corte Internacional de Justicia se refugie en ese acto fraudulento que fue el auto arbitral de 1899 tiene que ir nuestro pueblo también a ratificar su intención de que Venezuela debe respetarse absolutamente en toda la extensión de su territorio y que ni ahora ni hemos aceptado no aceptamos ahora y no aceptaremos jamás ser despojados del 15% del territorio de la República Bolivariana de Venezuela no lo aceptaremos jamás y la quinta pregunta señala cuál es el camino que nuestro pueblo nos dará el 3 de diciembre para la defensa de nuestro territorio cuál es el camino que debemos emprender con valentía con audacia con generosidad como nos enseñaron los patriotas en la liberación de Puerto Cabello yo quiero agradecer profundamente el discurso de nuestro joven presidente coordinador del centro de estudios Simón Bolívar quiero agradecerlo porque con una capacidad para la síntesis ha logrado exponer el verdadero espíritu que logró derrotar que logró hacer morder el polvo de la derrota al ejército más poderoso que había conocido la historia del continente europeo hasta esa fecha el ejército que derrotó Napoleón Bonaparte el ejército que se erigió como el bastión del imperialismo español en el siglo XVIII el ejército que fue lanzado figurativamente al mar un día como hoy hace 200 años en esta heroica ciudad de Puerto Cabello quiero agradecerle que su reflexión haya cerrado con una expresión viva de la historia en los tiempos pasados nos acostumbraron a ver la historia como una estatua como un ser sin vida como un discurso anquilosado porque había miedo de que pudiéramos reaprender de esa historia de que pudiéramos volver a levantar el ideal del libertador Simón Bolívar de que pudiéramos como podemos decir ahora que desde el Congreso de Angostura Bolívar insistió en la defensa del territorio de la Guayana Esequiba y señaló que esta así llamada en ese tiempo América Hispana y lo debemos nombrar de la manera como ahora lo hacemos esta Latinoamérica no iba a aceptar la rapiña y la piratería de los anglosajones no la íbamos a aceptar y no la aceptaremos jamás yo quiero agradecerle a Alejandro López que traiga la historia de hace 200 años y la ponga aquí frente a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para decirnos el ideal de Simón Bolívar está más vigente que nunca la defensa del territorio de la Guayana Esequibo es una obligación moral es un deber y es una expresión de vida republicana democrática con esta democracia de nuevo cuño donde todos y todas tienen derecho a expresarse quienes señalan alguna preocupación por el referendo consultivo que vayan a ver lo que opina el presidente de la ExxonMobil en su filial en Georgetown no es el presidente de la ExxonMobil es funge como presidente de Guyana pero no es más que un empleado servil de la ExxonMobil para agredir y atacar a Venezuela quienes dicen que para qué es necesario un referendo consultivo habrá millones de respuestas el 3 de diciembre habrá millones de voces diciendo cinco veces sí habrá millones de padres de madres de abuelas de abuelos diciendo es la vida de mis hijos es el futuro de mis hijos es el futuro de mi patria lo que está en juego agradezco profundamente al historiador Alejandro López Rodríguez solicito que su discurso señora secretaria sea divulgado por todos los medios de comunicación y por todas las redes sociales con las que cuenta el parlamento venezolano y pido y pido un aplauso de pie para nuestro orador de orden el historiador Alejandro López Rodríguez aplausos siguiente ciudadana secretaria es todo ciudadano presidente agotada la materia se levanta la sesión solemne y se convoca para la próxima sesión el próximo día martes a las 11 y 30 de la mañana y con Dios y en paz media cuadra porque están todas y todos invitados a el evento de celebración de la liberación de Puerto Cabello un día como hoy hace 200 años un abrazo a todas y a todos